Ya hay tres personas cesadas de la corporación y con su respectiva sanción administrativa por andar huachicoleando unidades de policía, aseguró Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana, quien mencionó que los videos mostrados en el reporte ciudadano son de mayo o junio, pero que ya se está actuando. Como ustedes vieron, inmediatamente se recibe el reporte también y las denuncias ciudadanas, el alcalde por ahí hizo la mención y efectivamente ayudando a la tarea, más allá de esos videos pueden ser de mayo o junio aproximadamente, estamos todavía en ese proceso de investigación, son tres personas cesadas, nada más José, Juan, Cristian, son personas ahí cesadas por este tipo de situaciones, hay dos videos, uno donde se aprecia un sujeto, en otros se aprecia dos, a lo mejor en algunos es más visible, sobre todo hay alguna situación de bidones, por eso hablamos de presuntos, sin hacer algún señalamiento en específico, pero bueno, como ustedes los pudieron ver. Y en ese sentido, se trabajó inmediatamente, se hizo por medio del Consejo de Honor, se hizo todos los procedimientos debidos, se les notifica desde ayer y hoy surten sus efectos, entonces al final del día tenemos tres elementos a dos. Todavía no se cierra la investigación, se está investigando, no solamente elementos de policía, también hay que ver el lado administrativo y ver todo eso, valorarlo, pero también es muy importante y agradezco ahí todas las denuncias ciudadanas que se hicieron, en base a ese tipo de situaciones, pues bueno, va tomando ahí mecanismo. La investigación continúa y llegará hasta sus últimas consecuencias por tratarse de un daño patrimonial, es aparente robo de combustible, por lo que también deberá entrar la Contraloría para sancionar conforme a reglamento. Aparte, ya tenemos ubicado también el lugar, ya tenemos ubicado también la persona que habita ese inmueble, es un proceso de investigación y también se le avisa ahí a Contraloría porque todavía hay que ver las situaciones de investigación en cuestión de un detrimento patrimonial. Más allá, si es poco o mucho, en ese sentido, pues se tiene que también ver el detrimento patrimonial que tiene no solamente en aspecto del municipio, sino pues sabemos que todos estos recursos es de la ciudadanía, ¿no? Y como tal, se tienen que cuidar, ¿no? Y como tal, se procedió en la cuestión de la sanción, se procedió en la cuestión de carácter administrativo, sanción contra elementos, pero sí de la investigación en el aspecto ya de ver o de terminar todo ese proceso, ¿no? Más allá de que se tece a esos videos, las personas que lo difunden tenían conocimiento desde mayo y demás, por diversas situaciones que están difundiendo ahorita, no importa, aquí la cuestión es atenderlo inmediatamente, ¿no? Aquí no se trata de que sí es de un día o dos días, ¿no? Y sobre todo agradezco ahí porque inmediatamente, de acuerdo a todas las denuncias, de acuerdo a todos los reportes, pues nosotros tomamos medidas. Más allá de que sí es de un día o dos días, de acuerdo a todas las denuncias, de acuerdo a todas las denuncias, de acuerdo a todas las denuncias, de acuerdo a todas las denuncias,